¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día precioso. Antes que nada y que se me vaya a olvidar, aquí está esta bolsita que voy a llenar solamente con buenas vibras, solamente las mejores. Y te las voy a mandar directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Por supuesto, muchas gracias por darle click a este video. Este en particular me causa muchísima emoción y es que aquí en este canal somos fans de hacer joyería y obviamente de Taylor Swift. En mi video anterior donde hice decoración de Harry Styles, al cual vamos a dejarlo descansar un poco, alguien, una personita, me comentó que quisiera ver algo de Taylor Swift y es lo que vamos a hacer hoy. No te lo voy a negar, sí estuvo bastante laborioso porque mi idea vino de que si ahorita está el tour de eras de Taylor Swift, qué mejor que hacer una idea por cada era. Y así es, aquí tenemos 10 accesorios con 10 temáticas diferentes. Como te digo, me costó muchísimo trabajo, pero disfruté demasiado el proceso, la edición, todo me encantó. Y como me costó tantísimo trabajo, te lo agradecería, por favor, muchísimo que compartieras este video con tu Swiftie de confianza. Me ayudarías muchísimo. Y también dándole like y comentando, por supuesto, y suscribiéndote al canal para que veas más de este tipo de contenido. Si tienes alguna sugerencia, déjala aquí abajo. Y bueno, también no voy a hablar demasiado porque como te lo imaginas, se viene un video largo. Y un disclaimer antes de empezar, esto es muy importante. Yo en mis videos suelo ser muy de explicar paso a paso, una y otra vez, para que no nos perdamos para nada. Pero en este video, como es algo más de temáticas, ideas y de creatividad, la verdad sí me fui directamente al punto en muchos de los modelos. Pero ya hay muchos videos en este canal en donde explico muy detalladamente cómo hacer los accesorios, las terminaciones. Entonces, vételos a checar. Tengo muchísimos en el canal. También voy a estar subiendo Reels aprovechando este video. Aquí te estuvo apareciendo mi Instagram. Me apoyarías también mucho si es que me vas a seguir. Seguramente nos vamos a divertir también mucho por allá. Y ya como te digo, directamente al punto. ¿Qué te parece si empezamos a ver el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Se ha sido una investigación exhaustiva por todos sus álbums de Taylor Swift. También estoy investigando en Pinterest, en videos musicales. Estuve viendo también. Y encontré esta imagen. Bueno, puedes ver que tengo mis anotaciones en unas notas. Vaya la redundancia. Y aquí, con esta imagen preciosa que me encontré, es más claro. Y la tarea se me hizo más fácil, la verdad. Entre las eras, encontramos el primer álbum de Taylor Swift. Aquí puedes ver en negrita qué es lo que voy a hacer para cada uno. Los colores, por ejemplo, aquí dice verdes, agua, azules, mariposas, tal vez madera por su guitarra. Como podemos ver aquí, por Love Story y Today Was A Fairytale. Speak Now es morado, dorado, estrellas, pájaros, este también. Tenemos muchas mariposas en los álbums de Taylor Swift. Y bueno, ya para no espolear, te nego aquí todas las demás anotaciones. Pero así va la idea. Tomamos iconos importantes de cada álbum. Y los vamos a representar en la joyería. Y si no encontramos en sí, como por ejemplo este de 1989. No estoy segura de tener entre mis insumos algo que tenga que ver con retro, Nueva York o viajes, etc. A lo mejor me guío con los colores. Y sí, ya vamos a empezar a crear. Taylor Swift En este primero, los íconos importantes son las mariposas y la madera por aquello de Love Country. Encontré esta mariposa de madera y decidí escribirle las iniciales de Taylor Swift. Con el logo de su álbum, con su firma y pues quedó bastante bien. Para este primero haremos un anillo muy sencillo. Y el alambre que ocupé es de un calibre grueso. De hecho es de los que venden por tiras para manualidades en Fantasías Miguel. Esto para que mantenga su forma. Pero también puedes comprar uno de ferretería. Que veas que solamente es un poquito difícil doblar con las manos, pero no demasiado. Y ahorita te estoy enseñando cómo hacer la terminación con la pinza de punta redonda. Es bastante sencillo. Y lo vamos a estar ocupando varias veces en este video. Y el resto del anillo es muy sencillo. Simplemente colocamos las cuentas que escogí para que tuvieran las vibras del álbum de Taylor Swift debut. Y ya lo terminé también haciendo un aro. Solo que antes de cerrar le coloqué un dije de hojita. Y así podemos hacer muchos anillos muy sencillos. Pero con íconos importantes como estos dos. Que sean lo principal del anillo. Y le damos con las manos la forma del dedo. Nuestra medida perfecta. Y terminamos. Para Fearless vamos a hacer un collar. Y no se lo voy a negar. Fue de lo más sencillo que hice. Y que me hizo respirar un poco con tanto proyecto. Utilicé un hilo de nylon de 60 milímetros. Lo más grueso que pude encontrar. Y pues como nos da vibra como de love story. Un poco de como si fuera de la realeza princesa. Cuento de hadas. Historia de amor literal. Utilicé estas aparentes joyas. Si son de Swarovski. Estos me los mandaron hace ya un buen tiempo. De Rob Accesorios. Que es una tienda en Guadalajara. Que vende Swarovski. Y varios cristales preciosos. Bueno en fin. Los coloqué de esta manera. Esto es lo que me dio como que la vibra bonita. Y ahora vamos a tomar el hilo. Y esta es la única vez que voy a explicar. Porque ya lo explico en cada video. De como utilizar una grapa. Primero va la grapa. Después el aro o broche. O a lo que lo quieras agarrar. O también cadena. Pasamos el hilo de regreso a la grapa. Ajustamos y cerramos con una pinza. Así de fácil. Cada vez que escuches que voy a utilizar una grapa. Es algo así. En modelos como los de ahorita. Si va a ser muy necesario. Pero en todo caso. Puedes utilizar solamente un nudo. Para cerrar. Al principio pensé que podía ocupar. Uno de estos dijes con un aro. Pero el aro es demasiado grande. Como para entrar entre las grapas. Entonces no queremos que se esté moviendo. Para eso las vamos a utilizar. Entonces no te recomiendo que utilices dijes como estos. Aunque lo haya intentado yo todo. Pero bueno te digo que el chiste es que las grapas estén ahí. Para que los cristales se vean como flotando en el collar. Entonces coloqué grapa, cristal, dos grapas, cristal, etc, etc. Y terminamos en una sola grapa. ¿Por qué dos grapas entre cada cristal? Ah pues es que es importante que se sujete de ambos lados. Para que no esté bailando en el collar. Y luego ya apretamos cada una de las grapas. Y terminamos. Te digo que es muy sencillo. Igual que como empezamos con la misma grapa. Ya dije mucho esa palabra. Cerramos. Y ya. Un aro y un broche de collar. Listo. Quedó precioso. Me encantó. Para Speak Now como me encanta la combinación de lila, morado y dorado. Hice no solamente uno sino dos anillos. Para el primero con un elástico. Coloqué Shakira en color dorado. Sosteniendo de un aro que previamente ya tenía una estrella. Con unas grapas. Y ya es lo más sencillo del mundo. Este es para complementar al otro que es un poquito más elaborado. Bueno, más bien como visualmente más ocupado. Para esto ya sabes. Vi entre mis cosas las piedritas, cristales que más me gustaron de esos colores. También agregué un poco de verde. Y lo seleccioné para hacer este segundo anillo. Para este, como el cristal de en medio, tiene dos entradas. Tengo la oportunidad de hacerlo doble. Metí los hilos cruzados así como lo estás viendo. Yo lo hice con elástico. Te lo recomiendo. Y con estos dos hilos que quedan hacia abajo, los terminé de llenar de cuentas en diferentes colores. No sé si se llega a notar, pero un par son mariposas. Lo cual está perfecto. Y se cierra con una grapa o un nudo. Y listo. Así nos quedaron nuestros anillos. Para este álbum también saqué todas las cuentas que encontré que me recordaran. Y seleccioné. Este es el único que es la palabra literal del álbum. Red. Con cuentas de letras. Y pues no ocupé todas. Aunque por ejemplo el del lipstick estuviera perfecto. No me gustó tanto en el resultado final. Y bueno, ¿te acuerdas que en el primer proyecto te dije que íbamos a ocupar esto del alambre y de las terminaciones con los aros? Pues lo utilizamos mucho aquí. Y en otro en el futuro. Este como estás viendo, hicimos una cadena con las mismas cuentas. Y tiene esta terminación de aro en cada lado. Iniciamos con un aro. Cortamos el alambre del tamaño que es necesario. Del tamaño de la cuenta. Y cerramos con otro. Pero como estamos haciendo cadenas antes de cerrar por completo. Colocamos otra cuenta igual que tenga las mismas terminaciones. Y eso es lo que hice con esta parte. Ref. Y dos cuentas al inicio y al final en rojo. Y estas cadenas también se pueden atar a hilos con grapas. Para poder hacer la pulsera o collar convencional con hilo. Y eso es lo que hice con estas cuentas. Con el resto. Le digo agarradas bien de una grapita. Pero como tiene mucho diseño esta pulsera. Y pues nada más la enganché de la misma manera con grapas. Aquí se puede notar más. Que son cadenas con alambre. Cuentas en un hilo. Y otra cuenta sola. Y ahora como los dos terminan en aro. Para terminar la pulsera lo hice con cadena. Y obviamente siempre podemos colocar un alguito extra. Para esto yo utilicé un corazón. No me podía faltar el icónico corazón. Que lo tomé de una cadena. Y esta cadena se agarró de un aro. Del que sea pudo haber sido de toda la pulsera. Pero yo lo quise al final. Y ahora sí. ¡Listo! 1989 Aquí entranos. Este es mi álbum favorito de Taylor Swift. Es que wildest dream. Aunque quién sabe. La verdad sí es que le hice justicia. Porque por los corazones y los colores pastel. Este creo que se parece un poco a Lover. Que a mí 1989. Pero creo que lo rescaté con los dijes de cámara y micrófono. Porque se ven vintage. Según yo, mira. Si hubiera tenido yo un dije de la estatua de libertad por New York. O de un avión. O de una gaviota. Hubiera estado más cercano a... Pero pues vamos a trabajar con lo que tenemos. Con este quise hacer el cerrado por enfrente. Con este lock. Que es un corazón. Y un aro que ambos son parte de un llavero. Estos son mis elementos. Voy a hacer un collar mitad cuentas. Mitad cadena. E iniciamos enganchando el hilo en una cadena con una grapa. Esta será la parte de atrás. Porque como te digo, se cerrará por enfrente. El hilo no fue de manera convencional. De hecho, dejé dos hilos largos para que las cuentas fueran por estos dos hilos. Porque como voy a usar Shakira, puede ser que no tenga la suficiente anchura para que sea equilibrado con la cadena. Esta fue mi técnica. Ya la he ocupado varias veces de cuentas random. Pero bueno, dos hilos se juntó después con una cuenta grande en medio. Después regresé a lo de las cuentas por los dos hilos. Y otra vez junté con una cuenta grande. Le agregué una cadena con unos dijes para que fuera parte del diseño un poco diferente. Y seguí con las cuentas en dos hilos. Ya casi para terminar, agregué el dije de cámara. Y lo sujeté en el aro con una grapa. Y para el broche tenemos el corazón. Y de la manera que lo sujeté a la cadena fue con un ar. Y antes de terminar, pues con un arito, agregué el último dije que es este micrófono. Y ahora sí, listo, terminamos este collar de 1989 que parece un poco de lo ver. Para este sí necesita un poquito de mí explicando. Que es el tutorial, pero de todos modos vamos a utilizar técnicas que ya hemos visto en otros videos. No te preocupes. Iniciando con el broche. Este tipo langosta. Voy a tomar una buena cantidad de alambre para Shakira, del más básico. Y lo enroscamos para que esté bien sujeto desde el principio. Y voy a iniciar con una cuenta solita. Está metida en las dos patitas del alambre. Ahora, ¿para qué son las dos patitas? Pues para que las siguientes Shakiras se introduzcan con las puntas cruzadas. Así como estás viendo. Y así lo vamos a hacer varias veces. Yo hice cinco cuentas en color negro. Pero pues depende del color que quieras hacerlo. Y a la sexta voy a utilizar una de color verde. Yo tengo distintos tipos y las fui mezclando. Y así por todo el brazalete. Cinco Shakiras en color negro. Una en verde. Y así te quedaría tu pulsera. También cerramos con una última cuenta. Yo ahí le hice unas enredaderas para que quedara un poquito más larga la pulsera. Porque sí me quedó un poquito corta. Pero sí, volví a hacer esto de las cinco cuentas. Me iba a quedar demasiado larga. Este fue un predicamento. Pero X. Como hice estos torcidos, la verdad ya ni sé. Le di muchas vueltas hasta que quedara bien. Y también procuré que no rascuñara la punta. Dejando la pulsera de lado vamos a hacer otra cosita. Iniciamos con una buena cantidad de alambre. Y la primer cuenta va a ser una grande verde. Que vamos a introducir ambas puntas de esta manera. Para que quede en medio. Y después juntamos los alambres para empezar a meter la primer Shakira en color verde. En vertical. Y ahora voy a tomar dos Shakiras juntas. Y las voy a introducir de esta manera. Cruzando las dos patitas del alambre. Y otra vez. Es algo muy repetitivo de hacerlo una y otra vez. Para toda la figura. Como esta será la colita de una serpiente. Solamente es la puntita. Entonces a las cuatro hileras de Shakira. Ya quise introducirla en la pulsera. Pero antes de hacerlo metí una Shakira sola. Con las dos puntas así en vertical. Y ahora vamos a regresar a la pulsera. Y te acuerdas que fueron cinco Shakiras en color negro. Pues vamos a meterla en la de en medio. Así las dos patitas juntas del alambre. Ajustamos bien con los dedos. Y continuaremos tejiendo. Acuérdate que cada vez que estés cerca de la pulsera. Va a ser una Shakira individual. Y después ya podemos tejer. Ir por las hileras de dos en dos Shakiras. Que estas se cruzan las patitas del alambre. Para la curva fueron nueve hileras con Shakiras de dos. Y otra vez metemos en la Shakira de en medio. De la siguiente cinco en color negro. Recuerda siempre que termine e inicie en una Shakira individual. Y así vamos dando vueltas. Como una serpiente literalmente. Y para terminar fue un poco diferente. Tenemos la cuenta individual. Después la hilera de dos Shakiras. Y después van tres más, cuatro y cinco. Pero entre Shakiras serán en color rojo. Del color que tú quieras los ojos de tu serpiente. Y después vamos a ir disminuyendo. Con cuatro Shakiras. Y luego dos. Y para ahora sí terminar en la punta. Con la lengua. Enrosqué el alambre. Corté. Y terminé en aro con las pinzas de punta redonda. Y ahora sí. Así quedó. A mí me parece que quedó increíble. Estaría súper padrísimo en una gargantilla. En un choker. Te lo recomiendo que lo hagas. Primero vamos a hacer una plantilla. Para esto doblamos una hoja a la mitad. Y hacemos la mitad del corazón. Para que a la hora de recortar. Quede completito y muy parejo. Es algo sencillo. Si quieres puedes usar la plantilla de una imagen de internet. Por si quieres ser más preciso. Y vamos a utilizar de material fieltro. Del color que tú quieras. Yo voy a utilizar rosa claro. También hilo y aguja. Las cuentas de tu preferencia. En mi caso yo voy a utilizar estas perlas pequeñas. Pero también puedes ocupar Shakira. Y es muy importante que las cuentas que vayas a utilizar para hacer el bordado. Entren por la aguja. Y también vamos a utilizar algún tipo de brillos. Esto los venden por metro. Pero yo tengo esta pedacería que era de una pulsera. Entonces lo guardé yo pensando que en algún momento lo iba a ocupar. Y que crece. Si pasó. Y bueno empezamos marcando corazón en la tela. Y vamos a cortarlo dos veces por arete. O sea que si vamos a cortar para un par de aretes serían cuatro. Y vamos a poner atención. Para iniciar yo lo hice por la punta. O sea tiene siempre una mitad el corazón. Y bordamos igual que se borda un botón. De la manera más sencilla que te imaginas como lo estás viendo. Y después ahora sí. Es momento de colocar todas las cuentas. En mi caso por el tamaño del corazón que yo hice fueron 16. Pero puedes ir agregando o quitando cuentas. Mientras que vas viendo que vaya dando el contorno del corazón. No te preocupes si al principio no tiene nada de forma. Después vamos a regresar bordando para que tenga la forma de corazón perfecta. Así que cada vez que vayamos agregando cuentas. El hilo se va a insertar en el último punto. En donde quede la línea. En este caso yo elegí que fuera el centro del corazón pero de arriba. Con ese mismo hilo nos vamos regresando cuenta por cuenta si es que es necesario. Si fueran líneas rectas a lo mejor no lo necesitas hacer tan preciso. Puede ser que te saltes unas cuentas. Pero en este caso como son curvas necesitamos que sí agarre muy bien la forma. Entonces cuenta por cuenta vamos pasando el hilo. Es muy sencillo. Te digo arriba, abajo, arriba, abajo el hilo. Lo vamos pasando y pues sí es importante que sujetes muy bien para que vaya tomando forma y así se vea muy bonito. Ya que llegué a la otra punta donde empecé justamente. Vamos a poner lo mismo. Hacer exactamente lo mismo. En este caso como es una figura que es espejo. O sea tiene que quedar exactamente igual de un lado que del otro. Este te recomiendo que ahora sí te guíes con el número de cuentas más que por la forma. Este inclusive en el momento que tú digas es que no está quedando tan bien la forma. A lo mejor le falta o le sobra. Pues no creo que sea el caso porque te digo si es un espejo va a quedar en algún punto bien. E igual terminamos en donde se supone que va a ir la última cuenta localizada. Y regresamos con el mismo hilo bordando una por una para que quede en la posición deseada. Te digo que es importante que quede una cuenta en medio sola aparte de las que son espejo. O sea que es el centro. Este, esa se cose como que muy aparte. Tanto al inicio o al final te puedes regresar. No importa. Yo de repente estuve cambiando de técnicas. Y pues eso, vamos haciéndolo hacia adentro, cosiendo. Te digo que la segunda parte es más sencillo porque solamente colocas las mismas cuentas, el mismo número que en la que hiciste del otro lado. Y pues al final terminé con una cuenta en medio porque es el centro. Y me gustó mucho. Y es muy sencillo, te digo. Ahorita te estoy mostrando que si la nueva gran técnica, pero es muy fácil de entender mientras que lo vas haciendo. Es simplemente de confiar en el proceso porque puede ser que no tenga mucha forma, pero tú tienes el poder con el hilo y la aguja y puedes ir formándolo como tú quieras. Y bueno, ya cosí la parte de afuera con estos diamantitos. No lo cosí con milvanado ni ningún otro tipo de costura bordado. Simplemente cosí hacia la izquierda, adentro hacia afuera. Lo que sí es de que procura mucho con los dedos ir formando esta cadenita hacia ti y no hacia afuera. Ahí esto lo hice con hilo rosa fuerte. No sé por qué, por simple decoración. Se vio bien, la verdad. Y ahora, yo iba a cosarle un gancho de aretilla, pero me di cuenta que lo podía hacer mejor. Entonces tomé dos círculos de fieltro. Y en el centro le pegué un diamantito de estos tornasol que combinan con los de la orilla del corazón. Con silicón caliente. Y después fui bordando de la misma manera, pero ahora en círculo, con siete perlitas alrededor. Y de igual forma que con el corazón hice una orilla con esta cadenita de diamantitos. Lo cosí igual con el mismo color de hilo. Ah, y también achiqué un poquito el círculo con las tijeras para que quedara ya a la medida. Y esa es como la parte del arete. Esto ya terminado lo cosí directamente en el corazón para que quedara ya junto. Muy bonito. Y así se ve la parte de atrás. Esas son mis costuras. Y pues ya después le pegué una cosita de poste de arete. No te preocupes si no las encuentras. Te voy a decir la verdad. Lo utilicé de unos aretes que ya no me gustaban. Los reciclé. Y ya pues lo pegué también con silicón. Y es importante que hagamos una parte de atrás con el mismo tamaño de círculo, el mismo corazón. Para que no se vea todo feo y también para que no te raspe en tu pielecita bella. Y sí, ya después de todo esto terminamos. Y hacemos el otro arete. Uff, también visualmente uno de mis álbums favoritos. Inicé con un poste de arete y para dar forma desde el principio con un aro grande. Una cadena sostenida de un aro. Para hacer estas cuentas, dije, me ayudé de un alfiler. Tú puedes usar alambre, no te preocupes. Y como ves, tengo perfecto estas cuentas que parecen voladisco. Como una de las canciones en este álbum. Y ya todo junto se ve así. Seguí jugando con las cuentas que yo viera que fueran más perfectas. Que estas otras dos siguen pareciendo voladisco. Y también estrellas, qué perfección. Y así de simple tenemos unos bellos aretes. Me encanta esta técnica. Al segundo arete le agregué una cuenta extra. Y ya, qué más puedo decir. Me fascina, aunque muy sencillo. Hermoso. Ok, otros aretitos. Recuerdas que en Reputation hicimos un torcido en la punta de la lengua de la serpiente. Pues lo mismo con este alambre de Shakira. Para que tenga más forma este alambre. Pero también que sea muy fácil de manejar. Está algo complicado explicar lo que hice. Pero espero que puedas observar bien. Primero hice la técnica de hacer un aro con el alambre y las pinzas de punta redonda. Y después enrollé en la base para que se pudiera sujetar al ganchito del arete. Después del otro extremo metí estas cuentas preciosísimas que son como cuarzos en color verde. Luego este alambre lo vamos a hacer otra vez aro, como arriba. Y a la hora de ir torciendo el alambre, enrollándolo, va a ser cerca de estas cuentas. Pero antes vamos a colocar un dije. En este caso yo coloqué una luna. Y ahora con este alambre que nos queda vamos a hacer un círculo. Pero antes vamos a colocar lo que va a quedar de adorno. Con el mismo método que el collar de Fearless vamos a agregar grapas para poder sostener y que no se muevan las cadenas. Estas cadenas, a diferencia de anteriores, los eslabones son más pequeños. Entonces no se fueron entre las grapas. Pero de todos modos yo cerré un poquito más los eslabones con las pinzas. Y aquí en la imagen estás viendo que las cadenas de los costados quise que colgaran. Entonces para eso metí sus dos puntas. Sé que va a sonar muy complicado pero te explico. Primero va grapa, punta de la primera cadena. Dos grapas, la segunda punta de esta primera cadena. Dos grapas, la cadena sola. Dos grapas de nuevo. La primera punta de la segunda cadena. Dos grapas y la última punta. Terminando con una última grapa. Repite esta parte por si es que se te complica. Y vamos formando, te digo, un aro. Y para cerrar enroscamos la punta lo más cercano posible a esta parte de abajo de las cuentas. Cortamos, ten cuidado de que no quede ninguna rebaba, que no rasguñe. Y como lo hicimos con el collar, vamos a cerrar las cuentas. Mientras que vamos acomodando las cadenas de la forma que queramos que se vea al final. Y hablando de la cadena de en medio, le coloqué una cuenta hasta el último. Y listo. Fueron cuentas diferentes porque solamente tenía un dije de hoja. Y lo quería utilizar sí o sí en este álbum. Y ya. Ahora sí, terminamos estos aretes bellos. Y ahora sí, mi álbum favorito de favoritos. Para quien me conoce sabe que esta onda de azul marino, estrellas, este y toda la constelación. Me encanta, me fascina. Y pues saqué mis cuentas favoritas que no había podido en ningún proyecto utilizar. Y ahora sí, llegó mi momento. Y a Mix no te lo voy a negar. Este fue más de acomodamiento. Te voy a explicar cómo lo hice. Porque las técnicas son las mismas. ¿Te acuerdas del mítico, místico? Aro que se hace con el mismo alambre para hacer una terminación en una cuentita sola. Pues vamos a hacer lo mismo. Unas cadenas. Un aro en cada extremo. Aquí estoy mostrando lo que hice en horas. Pero guiño, guiño estuvo muy sencillo según esto. Solamente fueron cuentas individuales. También mezclé de tres hasta cinco cuentas por alambrito. Y procuré que fuera en modo espejo. Si hacía, por ejemplo, estas de estrellas blancas, tenía que hacer otra para el otro lado. Y hacía dos cuentas individuales en azul marino de un lado. Tenía que hacer otras dos para el otro. Y así sucesivamente. Estas fueron de cerca. Te lo enseño. Está bellísimo. Y por supuesto, voy a utilizar mi cristal favorito que no había podido ocupar por alguna razón. Y que qué emoción por fin utilizarlo. Este tornasol me encanta. Y también se pudo utilizar en método cruzado. Pero en este caso no fue así. Metí un alambrito en horizontal creando un aro para ya colocar en ambos extremos las cadenas. Esta será mi piedra principal. Y así se ve todo junto. Ay, qué belleza. Me encanta, me fascina. Y así se pudo haber quedado. Pero... Estuve aquí inventando cómo hacerle que si con la cadena... Que ahorita estás viendo esta cadena, pero al final aquí entre no se la cambié. Hasta el mero final siempre cambié ante yo. Y también quería ocupar este cristal azul. Porque me gustó muchísimo. Pero ya será para la otra. Porque no, no me gustó tanto. Y pues aquí ya me di cuenta que lo que yo quería eran otras dos cadenas de cuentas. Como las que hice en todo el collar. Pero que colgaran. Y pues ni modo, le seguí haciendo por otro ratote. Me eché una serie haciendo esto. Ay, nada más de pocos capítulos tampoco. Y sí, así es como quedó. No, realmente no. O sea, así quedó en ese momento. Pero te digo que cambié por una cadena más salgada. El collar. Y ahora sí, ya acabamos. Me encantó. Ay, esto fue mi favorita. Lo amé. Amé mucho este proyecto. Por favor. Swifty, ayúdame. A que le llegue a todos los Swifties de este mundo. Que hable en español, por supuesto. Y pues ya. Ahora sí terminamos. ¡Qué emoción! Y listo. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor para ti que me estás viendo. Pero ahorita, créeme que lo hice con todo el cariño del mundo. Y con toda la emoción y creatividad y todo. De verdad, todo de mí fueron días un poco intensos. Pero repito, espero que te haya gustado. Es el chiste. Y sí, me apoyarías muchísimo compartiéndolo, dándole like, comentando. Ay, y si llegaste hasta aquí, deja aquí abajo en los comentarios un emoji que represente a tu álbum favorito de Taylor Swift. Y sí, yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica, no, te preocupes tú y yo. De todos modos, sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. A veces dos veces por semana. Y listo. Creo que ya no tengo nada más que decir. ¡Bye! ¡Bye!